Bien, hoy vamos a ver cómo nos registramos primero en EducaPlay. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador. Por ejemplo, yo he salido de todas mis cuentas para que ustedes puedan visualizar como ingreso. He salido de todas mis cuentas. Voy a ingresar a la página de Google. Ahí está. Pueden ver que no tengo ningún circulito ni con mi letra, ni con una foto, ni con una imagen. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es iniciar mi sesión. De repente ustedes ya lo tienen iniciado. Yo lo voy a iniciar recién hoy. Voy a entrar a mi cuenta. En este caso yo he creado una nueva cuenta especial para el taller. Es mi taller EducaPlay. Ustedes pueden utilizar su cuenta personal. Yo lo he hecho por cuestiones del taller. Entonces, voy a ingresar a mi cuenta de Gmail. Y ya está. Ya he ingresado. Ya estoy en mi cuenta de Gmail. ¿Ya? Muchos de ustedes de repente ya tienen ingresado, ya lo tienen guardado a la cuenta de Gmail en su computador. No hay problema. En este caso yo lo acabo de ingresar. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en nuestro navegador, a buscar EducaPlay. EducaPlay. ¿Ya? Así. EducaPlay. Todo pegadito. Pegadito. Y presionamos Enter. Vamos a ingresar al primer link que nos aparece. EducaPlay. Le damos clic allí. Y luego, y luego, miren, esa es la interfaz que me aparece primero. Ahí está. Luego, voy a dar clic donde dice crear cuenta gratuita. ¿Ya? Le doy clic allí. Y me dice, regístrese gratis y comienza a disfrutar EducaPlay. ¿Ya? Buen día, profesor. Y luego nosotros vamos a dar clic donde dice, regístrese con Google. ¿Ya? Allí le voy a dar un clic. Luego, me pide mi año de nacimiento. Entonces, yo voy a buscar mi año de nacimiento. Y voy a dar clic donde dice completar información. ¿Ya está? En un solo paso, dice, solo un paso más para finalizar. Dinos si eres hombre o mujer. A ver, cada uno va a marcar tu perfil es de educador. ¿No? Tu zona horaria es de América Lima. Lo vamos a dejar allí. Y empieza. Y ya hemos creado nuestra cuenta gratuita en EducaPlay. ¿Sí? A ver, no sé si hasta allí estamos. Continuamos. Entonces, estamos aquí. ¿Sí? No, tenemos. Acá les va a aparecer su nombre. En este caso, yo he puesto mi taller EducaPlay. Así le he llamado a mi cuenta a ustedes. Les va a aparecer sus nombres completos. Y tenemos actividades que está vacío. Y tenemos redes. ¿Ya? Y también está vacío. Nosotros vamos, como docentes, vamos a crear las actividades que pueden ser una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un montón de actividades. Y lo que le vamos a dar a nuestros alumnos van a ser los retos. ¿Ya? Yo les voy a explicar cómo ustedes les van a dar los retos a sus alumnos. Esos retos van a poder ser mezclados con una, dos, tres, cinco, diez, quince actividades que ustedes hayan creado. ¿Ya? Ustedes van a decidir el tamaño de las actividades. Y es parecido a EducaPlay porque también nos genera un PIN. ¿Sí? Un código. Entonces, con ese código, el alumno va a poder ingresar a desarrollar su actividad. Su reto, perdón. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar por las actividades. EducaPlay tiene, si no me equivoco, 16 actividades diferentes. Entonces, yo voy a ir mostrándoles y les voy a ir explicando cada una para que ustedes sepan cómo crear una actividad. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es dar clic donde dice crear actividad. ¿Ya? Damos clic donde dice mis actividades. Aquí están acá, mis actividades. Y luego damos clic donde dice crear actividad. Una vez que damos clic en crear actividad, nos aparece esta pantallita. Ahí está. ¿Ya? Miren, ustedes pueden ver que elegimos, que tenemos que elegir tipo de actividad. Tenemos 2, 4, 6, 7, 14, 16 actividades. No me equivoqué. ¿Ya? Entonces, la primera actividad. La primera actividad es una adivinanza. Entonces, nosotros podemos crear una adivinanza para poder mostrarle a nuestros estudiantes. ¿No? Entonces, de repente yo voy a crear una adivinanza. En el idioma, pues lo voy a dejar en español, a menos de que sea profesora de inglés, de repente lo quiera cambiar el idioma. ¿No? Ya va a depender de ustedes. Por ejemplo, Miss Nati es profesora de inglés y ella de repente lo quiere cambiar de idioma. Entonces, el título, vamos a ponerle un título a nuestra actividad. De repente yo puedo poner adivinanza de mi creación, por ejemplo. De repente yo he creado adivinanzas en mi creación o puedo poner adivinanzas cortas. No sé. Ya ustedes pueden ponerle un título que va a identificar a su actividad. Pueden ponerle alguna descripción. No, de repente piensa bien antes de contestar. Clasificación de la actividad. Sistema educativo lo vamos a dejar en Perú porque no se puede modificar. Curso vamos a elegir. Primero, hacia quién va a estar dirigido mi actividad. A niños de inicial, niños de primaria o a niños de secundaria. Ya, ahí está. Tengo aquí. O si no le pongo no establecido. De repente es superior y le pondré pues no establecido. ¿No? Entonces, ¿qué puedo elegir? ¿Perdón? Superior también hay, no hay. No hay. Simple inicial, primaria y secundaria y al final no establecido. Ya que lo pueden utilizar para superior, no establecido. Porque no está. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden elegir. Por ejemplo, pueden ponerlo no establecido. Ahí está. Y van a dar en Sigue. Sigue. Ahí está. Voy a cerrar esto. Ya está. Ahí tenemos. Esta es la segunda pantalla que nos aparece. ¿Ok? Nosotros desde aquí vamos a empezar a configurar nuestra adivinancia. Por ejemplo, podemos editar los datos generales. Yo voy a editar. Dice. Número de intentos. ¿Cuántos intentos yo le quiero dar a mi estudiante para que me pueda responder? De repente yo solo le quiero dar un intento. Si no me contesta la primera, ya no va a valer su intento. O de repente quiero darle tres intentos. ¿No? Entonces ya nosotros podemos elegir la cantidad de intentos. O de repente es muy difícil la adivinanza que le voy a poner. Entonces mejor le pongo cuatro intentos. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden aquí modificar la cantidad de intentos que va a tener el estudiante para que responda a esa misma pregunta. Le van a poner tiempo límite. Si ustedes quieren ponerle tiempo límite, le vamos a poner sí. Y el tiempo lo vamos a poner en segundos. Ahora sí nosotros le vamos a poder escribir el tiempo. ¿Ya? Le vamos a poder escribir aquí. Por ejemplo, en Cajut creo que nosotros simplemente le dábamos un clic y ya venían unos tiempos establecidos. Acá nosotros vamos a tener que ponerle de repente 20 segundos. O 60 segundos. 60 segundos. Si quiero dos minutos, pues pondré 120, que son 120 segundos. Ya va a depender del tiempo que yo quiero darle a mi estudiante. ¿Ya? Yo lo voy a dejar sin tiempo. Yo lo voy a dejar sin tiempo. Ustedes le pueden poner el tiempo. Y que la respuesta sea sensible a mayúsculas y acento. Dependiendo de la edad del estudiante, claro está, nosotros debemos de elegir esto, ¿no? ¿Por qué hay niños de repente de primer grado, segundo grado, si es que son profesores de primaria o si en algún momento van a enseñar a primaria, que ellos te pueden, te dan la respuesta, pero a veces se olvidaron o todo lo pusieron en minúscula. O se olvidaron de poner el acento, ¿no? Entonces, y nosotros sí le hemos puesto la respuesta con mayúscula y con acento. Entonces, allí el alumno va de repente escrito lo mismo, pero sin mayúscula y sin acento. Entonces, le va a salir un error. ¿Ya? Por eso yo, si son niños pequeños, preferible no marcar nada de esto. Ya si son estudiantes un poco más grandes, de repente de superior, ya de repente sí podemos marcar que sea sensible a mayúsculas, ¿no? Porque el alumno va a tener que empezar a escribir con letra mayúscula. A menos que lo haga por apuro, lo haga en minúscula y le salga error también. Y podemos ponerle que sea sensible a acento. Y eso va a depender también de lo que nosotros, cómo queremos mostrarle la actividad al estudiante. Luego que ya hemos configurado esta parte de los datos generales, vamos a dar clic donde dice Enviar. Ya está. Ya hemos configurado aquí nuestros datos generales. Ahora, vamos aquí a las respuestas de la actividad. Vamos a dar clic donde dice Añadir respuesta. ¿Ya? Vamos a añadir respuesta nosotros aquí. Porque todavía nos falta, aquí está, todavía nos falta, miren, mostrar pistas y insertar la imagen. ¿Ya? De repente yo voy a hacer una adivinanza de la piña de repente. ¿Ya? Acá estaba, ya había hecho un respeto. Esa puede ser una respuesta, ¿no? La piña. Tengo que ponerme en el caso también de mis estudiantes, de repente no van a pensar igual que yo. De repente no ponen la piña, sino simplemente pueden poner piña. ¿No? Entonces yo puedo darle dos opciones que van a ser respuestas válidas. O de repente si hay otra forma o con otro nombre que lo conocen, también le puedo poner. No, tengo hasta cinco opciones de poder poner aquí cinco respuestas que me lleven a la adivinanza. ¿No? Por ejemplo, yo he puesto la piña y acá he puesto piña. De repente un estudiante me va a escribir la respuesta piña. ¿No? Entonces otra me va a poner la piña. ¿Ok? Entonces una vez que yo ya tengo las respuestas, voy a dar en enviar. Ahí está. Ahora me voy a pistas. Ya, pistas. Yo puedo darle una pista a mi estudiante. De repente puedo, no sé, subir un video que hable de la piña. O grabar yo un audio con mi propia voz. ¿No? Por ejemplo, puedo poner acá pista uno. Pista uno. ¿No? De repente voy a poner aquí. Ahí está. No sé. A ver. Voy a grabar un audio. Ya, respetándole una pista a un estudiante. Por ejemplo, le voy a decir que la piña es una fruta que tiene corona. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo voy a dar, porque no tengo ningún audio del que me hable de la piña para poder subirlo. Entonces yo voy a dar clic en audio para yo grabarlo con mi voz. Entonces voy a presionar donde dice récord y voy a empezar. Es una fruta que tiene corona. Presiono stop y ya está. Grabé mi pequeño audio. Si yo quiero darle, quiero escucharlo. Si yo quiero escucharlo, presiono play. Es una fruta que tiene corona. ¿No? Y se va a poder escuchar. Ustedes van a poder escucharlo. ¿Ya? Luego le damos clic en subir. Y luego enviar. Y ya está. Ya tenemos la audio. La pista de audio. Y luego vamos a la opción de imagen de la adivinanza. Mostrar imagen. Voy a añadir. Y yo tengo que elegir mi adivinanza. Ya. Perdón. Tengo que elegir mi imagen. Perdón. Tengo que elegir una imagen de la piña. ¿Ya? Entonces no creo que no tengo ninguna imagen de la piña. Voy a descargar una imagen. Voy acá en mi navegador. Voy a buscar una nueva pestaña. Por ejemplo, voy a poner la piña. ¿Ya? Y voy a buscar en imágenes. Ahí está. Por ejemplo, puedo poner esta. Si me ocurrió, puedo poner esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a guardar. ¿Recuerdan cómo guardábamos también nuestras imágenes en Kahoot? Igual vamos a guardar aquí. Clic derecho. Guardar imagen. Yo la voy a guardar en descargas. Ahí está. Y voy a presionar guardar. Se guardó mi imagen. Ahora me voy a seleccionar archivo. Y en descargas. Aquí en descargas. Está la imagen de piña. Le doy clic y presiono abrir. ¿Ok? Ahí está. Ya sé. ¿Cómo sé que se subió la imagen de piña? Porque acá dice piña.jpg. Es el nombre que tenía mi imagen. ¿Ya? Las imágenes que admite EducaPlay son en formato JPG, que es la mayoría de imágenes, o en formato PNG. Ya. Hasta GIF permite. Las GIFs saben que son imágenes con movimiento. Si en algún momento quieren descargar alguna imagen GIF desde su navegador, lo pueden también subir para sus actividades. Entonces, filtro que se muestre por cuadros, ya, que se muestre por cuadros, estos cuadros. ¿En PowerPoint se puede subir? En PowerPoint dibujando la lápiz. También lo guarda como imagen y la puede subir. Eso sí. En PowerPoint lo guardan como imagen, su diapositiva y la pueden subir. También. ¿Ya? Entonces, este filtro nos va a mostrar a nosotros la imagen por cuadros, ya. O tenemos la opción también de hacerlo por desenfoque. Es decir, que se nos va a ver opaco, un poquito más claro, un poquito más claro, y así se va a ir bien. Pero, para que este desenfoque vaya viendo de lo más opaco a lo más clarito que pase por varias etapas, nosotros tenemos que agregar más pistas. ¿Ya? Nosotros tenemos que poner más pistas. En este caso, solo hemos puesto una pista. Entonces, que si yo le doy clic en pista, me va a mostrar toda mi imagen de la pinta. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a dejar en cuadros. Envío. Y voy a esperar a que cargue. Ya está. Ya cargó. Miren, ya está. Ahí está. Ya cargó la imagen. Como les decía al inicio, acá tienen otras opciones, pero todas estas opciones son para las cuentas que realizan un pago. ¿No? Nosotros no tenemos estas opciones. Entonces, nosotros vamos a trabajar con lo que nos ofrece arriba. Ya. Entonces, hasta allí, nosotros tenemos nuestra adivinanza, nuestra actividad. La estamos creando. Ahora, al lado derecho, al lado derecho, ustedes pueden ver que hay un recuadro en rojo. Ya. Dice, para que esta actividad sea visible para los usuarios, debe estar publicada. Ya. Y aparece el nombre de mi actividad. Dice, adivinanza corta. Piensa bien antes de contestar. Pero aquí, nosotros tenemos como un límite de tiempo, un reloj que nos mide qué tanto de dificultad tiene nuestro trabajo. Ya. Para nosotros, poder publicarlo, para que se nos habilite la opción de publicar, esta agujita tiene que pasar el 50%. Ya. Si llega al 100%, excelente. En este caso, nosotros hemos llegado a 32. Tenemos que llegar al menos a 50. Entonces, ¿cómo agrego o cómo yo hago para que llegue a 50? Pues, voy a agregar más pistas. Ya. Añadir una pista nuevamente. Voy a poner pista 2. Voy a grabar otro audio, ¿ya? Voy a grabar un audio porque no tengo ningún audio en mi computador de la piña. Entonces, pondré su cáscara es de color marrón, ¿no? Presiono stop. Le doy subir. Ahí está. Y le doy envir. Y ustedes van a ver, miren, aquí está, como ya subimos al 54%. Ya. Estamos aquí al 54%. Ahora, ¿qué más nos falta? Debajo de este recuadro hay otro más pequeñito que también está en rojo. Aquí nosotros vamos a escribir etiquetas. Es decir, pequeñas palabras. Ya son palabras que van a describir a la actividad que tenemos. De repente voy a poner adivinanza. Adivinanza. Voy a poner otra etiqueta. De repente esto es para comunicación. No, ya tengo dos etiquetas. De repente este es para superior. Entonces, para el grado superior. Entonces, tengo que poner al menos tres etiquetas. Ya. Al menos tiene que haber tres etiquetas para que se quite el borde de color rojo. Poniendo las etiquetas y pasando el 50%, ya se me habilita la opción de publicar actividad. Pero yo todavía no la quiero publicar. Lo que quiero hacer es ver cómo se ve mi actividad. Entonces, le voy a dar clic donde dice previsualizar. Ahí está. Y me va a mostrar como si fuera una vista previa, ¿no? Que cuando mi alumno lo vea, yo le comparta el reto, entonces mi alumno va a ver esto. Va a ver adivinanzas cortas. Piensa bien antes de contestar. ¿Cuántos intentos tiene mi alumno? Tiene tres intentos. ¿Quién es el autor? Aquí está el autor. Mi taller EducaPlay. ¿No? En su caso, pues va a aparecer sus nombres. Entonces, vamos a dar clic en comenzar. El alumno va a comenzar. Aquí está. Como yo no le he puesto tiempo límite, me va a aparecer un cronómetro que va a ir aumentando. ¿No? Va a ir aumentando. Y en el tiempo que el alumno termine, ese tiempo me va a mostrar a mí también en mi reporte. EducaPlay también nos da reportes. Ya nos brinda reportes. Entonces, aquí tenemos. Acá yo puedo escribir mi respuesta. Por ejemplo, voy a poner la pera. De repente, uno quiere escribir al azar, jugando. Entonces, allí va a poder él escribir su respuesta. Y escribe su respuesta y va a poder darle en comprobar. Pero como no es la respuesta, no puede. Entonces, no sabe qué hacer. ¿Qué va a hacer? Va a dar clic donde dice pedir pista. Acá, al lado derecho. Pedir pista. Entonces, es una fruta y tiene corona. Ahí está reproduciéndose la primera pista. Y ustedes pueden ver que se habilitó una parte de la piña, de la imagen. A más pistas, en pedazos, o sea, cuadraditos menos, menos cuadraditos se van a ir mostrando. A más pistas ustedes le den. El estudiante se le va a hacer un poquito más difícil de visualizar la imagen. Todavía no sé. Entonces, pido otra pista. Su cáscara es de color marrón. Entonces, con la última pista ya se visualiza todo. Entonces, yo sé qué es la piña. O puedo escribir simplemente piña. Le doy en comprobar y ya está. Tengo 50 puntos, por ejemplo. El puntaje me lo da también EducaPlay. Y eso sí me lo da de manera automática. ¿Ya? Y le va a mostrar al estudiante cuánto tiempo se demoró. Y el número de intentos en el que contestó. Contestó en el primer intento y tenía 3. Y se sacó 50 puntos. ¿Ya? Entonces, puedo... Esta es la vista previa. Cómo se vería mi actividad. Cerrar. Ahí está. Y ahora sí, yo después de haberla visto y veo que se ve bien, ya le doy el visto bueno. Entonces, le doy clic en publicar aquí. Ahí está. Así mi actividad. Ahora el recuadro ya no está en rojo, sino está en verde. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo ya tengo publicada y creada mi primera actividad. Ahora, ¿cómo hago otra? Una preguntita. Este, para, para este, colocar EducaPlay, ¿debo bajar de Google también? Sí, es una aplicación en línea. En su navegador tiene que escribir EducaPlay e ingresar en el primer link. A ver, lo voy a hacer. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos nuestra primera actividad. Pero, ¿dónde se va a guardar? Esta actividad, voy a dar clic aquí, es el icono de inicio. Ahí está. Esta actividad se va a guardar en sus actividades. Y estas actividades, todas las actividades que ustedes vayan a crear aquí en EducaPlay, al igual que en Kahoot, también se quedan en la plataforma de EducaPlay. Ustedes no la pueden descargar. No hay la opción de descargar. ¿Ya? No la pueden tener como si fuera un jueguito o una aplicación. ¿Ya? Lo que sí van a poder descargar son sus informes. ¿Ya? Si van a poder editar lo que han hecho, de repente hacen una adivinanza para un grado y de ahí la quieren modificar para otro, también pueden entrar a editarla. ¿Ya? Pero todas sus actividades se van a guardar acá en EducaPlay, en la misma plataforma. Todas las que ustedes hagan. ¿Ya? Hasta allí. ¿Pudieron hacer su actividad, su primera actividad? Ingeniera, disculpe, EducaPlay. ¿Ya? Vamos a crear ahora nuestra segunda actividad. Ya tenemos la primera, que es una adivinanza. ¿Ya? Vamos a crear ahora la segunda. Vamos a dar clic en crear actividad. Por ahora, simplemente estamos creando nuestras actividades. Es como si fueran nuestras preguntas. ¿Ya? Todavía no estamos viendo nada para mostrarle al estudiante. Solo estamos creando nuestras actividades. ¿Ok? Entonces, voy a elegir la segunda actividad. ¿Cuál es la segunda actividad? ¿Sí? Una pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se creó la actividad de la adivinanza. Ahora, vamos a crear otra actividad. ¿Hay que cerrar todo eso o ahí nada más seguimos? No. Crear actividad. Ahí está. Crear actividad. Y les voy a abrir nuevamente la ventanita que hicimos en un inicio, que tuvimos en un inicio. Nos va a pedir que elijamos el tipo de actividad. Ya elegimos primero adivinanza. Ahora la segunda actividad, completar. Yo voy a elegir para mostrarles completar. ¿Ya? Y luego voy a ponerle un título. No sé. A ver. ¿Qué le podemos poner? Voy a ponerle un curso. A ver. Comunicación. No se me ocurre ningún título, ningún tema. De repente, si van a hacer un completar de, no sé, el descubrimiento de América, la independencia del Perú, pues acá en el título le pondrán independencia del Perú, ¿no? Entonces, ahí será ese su título. En este caso yo le pongo comunicación y ahí va a quedar. Una descripción, le pueden ponerle atentamente para responder, ¿no? Ahí está. Y luego vamos a elegir el sistema educativo. ¿Ya? El sistema educativo está de Perú. Luego, el curso, ahora ya no lo voy a poner, como lo puse hace un momento, no establecido, sino le voy a dar, por ejemplo, le voy a dar a tercero de secundaria, por ejemplo. ¿Ya? Para que ustedes puedan ver cómo se pone cuando elegimos un grado. Asignatura, nos va a pedir una asignatura. En este caso lo voy a dejar en comunicación. Área de conocimientos, solo me da lengua, entonces lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Y luego le doy clic en siguiente. Ahí está. Voy a cerrar esto. Pregunta. Complete este texto. ¿Ya? Esa pregunta es el enunciado que le va a aparecer al estudiante en la parte superior. ¿Ya? Nos pide el número de intentos. Nos pide el usuario tiene límite de tiempo para realizar la actividad. Nosotros podemos darle el límite de tiempo si es que queremos y no lo dejamos que se demore todo lo que tenga que demorarse. Y forma de completar. Al escribir o al dar un clic. ¿Ya? Eso vamos a editar ahora. La pregunta, complete este texto. Ese va a ser su pregunta. El enunciado que le va a aparecer. ¿Cuántos intentos tiene? Uno, dos, tres. Ya va a depender de cada uno de nosotros. En este caso yo le voy a poner tres. ¿Tiene límite de tiempo? Si ustedes quieren darle un límite de tiempo, le ponen en sí. Y le escriben el tiempo en segundos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le quiero poner no, le dejo allí. Ahí está. Forma de completar. Al escribir. Si yo quiero que mi estudiante empiece a escribir. Ahí no la respuesta de los espacios en blanco. Y mostrar ayuda. Que les muestre alguna ayuda o no. Si les muestra una ayuda así. ¿Qué quiere decir esa ayuda? Que les va a mostrar los recuadritos con las palabras mezcladas. ¿No? Y el alumno va a tener que ver y poder escribir. Si no quiero que le aparezca nada. Solo el texto con los espacios en blanco. Pues le pongo no. Y el alumno no va a ver nada. Y todo va a tener que él pensarlo y escribir. ¿Ya? Pero si quiero al A. Y también tenemos que ver que si va a ser sensible a las mayúsculas y a los acentos. O lo dejo sin marcar nada de esto para que el alumno pueda escribir. De repente se olvida de ponerle un acento. Y no pase nada y su pregunta esté correcta. ¿Ya? Esto es dependiendo si nosotros elegimos la opción escribir. Si elegimos la opción clicar. Entonces nada más el alumno va a dar un clic. Y la palabra se va a ir poniendo. ¿Ya? Y damos clic en enviar. Enviar. Ya está. Ya configuré los datos generados. Aquí dice. Introduzca aquí el texto para completar. Voy a buscar un texto. Que pueda completar. Vamos a poner, por ejemplo, la independencia del Perú. Voy a buscar entre todos para tener. Acá está. La proclamación de la independencia. La voy a copiar. Y lo voy a poner aquí. Por ejemplo. ¿Ya? Este texto. Y le voy a dar clic en enviar. ¿Ya está? Este es mi texto que el alumno va a completar. Y acá estamos. Dice. Seleccione las palabras a ocultar. ¿Ya? Entonces. Yo voy a dar un clic. Por ejemplo. Voy a ocultar Perú. Independiente. Voluntad. Pueblos. 28 de julio. José. Dependencia. Y Lima. ¿Ya? Por ejemplo. Ya ustedes cuando pongan su texto. Ya verán qué palabras les van a quitar. ¿No? Yo por ejemplo las estoy quitando. Y presiono enviar. Ahí está. Ya terminé. Ya está esta parte. Ya miren. Aparece ya con los espacios en blanco. Ahora aquí. Primero voy a poner las etiquetas. Como yo elegí un grado. Y elegí. Un área. Al momento elegí un grado. Tercero secundario. Un área. Ya me aparecen dos etiquetas. Entonces. Allí solo me faltaría agregar. Una más. En este caso sería. Independencia. Independencia. Del Perú. Del Perú. Independencia del Perú. ¿No? Acá está. Y ya está. Independencia del Perú. Tengo tres etiquetas. Se borró la parte roja. Y ahora voy acá. Antes de publicar mi actividad. La puedo previsualizar. Le voy a dar clic en previsualizar. Está. Va a cargar. Son anuncios que siempre nos salen a veces por lo que es gratuito. Vamos a ver aquí. Y ya está. Comunicación. Bueno, acá hubiese dicho la independencia del Perú, ¿no? De repente aquí la independencia del Perú. Que es el tema. Lea atentamente antes de responder. ¿Cuántos intentos tengo? Tres. Y voy a comenzar. Ahí está. Miren, acá está la frase, la oración, el párrafo que yo he puesto. Y aquí están las palabras. Acá están las palabras que tengo que utilizar para completar. ¿Ya? Por ejemplo, la proclamación de la independencia del Perú, le doy clic Perú, libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. El 28 de julio, el militar argentino, José de San Martín, proclamó la independencia del Perú desde un balcón en el I. Completé. Ahora le doy clic en probar. Y ahí está. Y sale allí. De repente, si son profesores de otras áreas, ¿no? De comunicación y historias, son de inglés, de repente también les sirve, ¿no? Para que completen los estudiantes. Todos nos sirven, Miss. Porque podemos poner el texto en inglés. Claro. Por ejemplo, eso le decía. Si son de inglés, a ustedes también les va a servir porque van a poder poner su texto en inglés. Y el alumno va a tener que completar las palabras, ¿no? Ya está. Entonces, así funciona. Así le va a aparecer al estudiante. El, la actividad de complet. Entonces, como ya vi cómo está y está bien. Y pasó el 50%. Ya llegó casi al 100%. Le doy clic en publicar. Ya publiqué mi segunda actividad. ¿Ya? Entonces, le doy clic aquí. ¡Ay! Disculpe. ¿Cuál es el, qué, qué, este, colocó o qué cliqueó usted para que le salga a usted las respuestas completas? Para que me salgan las respuestas completas. Ahí está. Ahí está. Bien. Vamos a hacer otra actividad. La tercera actividad. Nuevamente vamos a dar clic en crear actividad. ¿Ya? Ahí está. Y vamos a elegir la tercera actividad. La tercera actividad es un crucigrama. Vamos a crear un crucigrama. ¿Ya? Entonces, le doy clic aquí. Y título le voy a poner mi crucigrama. Como descripción le pondré completa. Correcto. Por ejemplo. ¿Ya? Ustedes le pueden poner otra descripción. Mis, y como nosotras somos docentes de inglés, todo lo colocaremos en inglés. Claro. Todo lo, la descripción, todo lo colocan en inglés. No hay problema. Ustedes son de inglés, lo colocan en inglés. El estudiante va a tener clic. Lecciona ahí en inglés algún botoncito, algo, porque en la, en el otro curso de Cajú veía yo ahí un cuadrito que decía español-inglés, pero acá no dice nada, ¿no? Aquí, mire, le dice, acá dice idioma. Ahí, 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 aquí estoy yendo por otro lado. ¿Ya? Aquí dice idioma, por ejemplo, yo en idioma lo dejo español, ¿no? Ustedes le ponen lo que dice. ¿Ya? Por ejemplo, curso, curso voy a hacer para primaria en este caso, quinto grado de primaria. Arian, vamos a hacer comunicación, lengua. Siguiente. Voy a cerrar esa pantalla y ya está. Estoy dentro de mi pantalla para configurar mi crucigrama. ¿Qué me pide primero? Editar el tiempo límite. ¿Le quiero poner tiempo límite? No, sí. Ya depende de nosotros. Yo lo voy a dejar en Google. ¿Ya? Y le voy a dar enviar. No se olviden que el tiempo siempre es en segundos. Ya, si quieran poner cinco minutos, tienen que escribirlo en segundos. Conviértelo en segundos. Serían 300. Que son 300 segundos. ¿Ya? Botones de ayuda. Botones de ayuda. Entonces, vamos a ver los botones de ayuda. Que tenga botones de ayuda visibles. ¿Ya? Entonces, voy a hacer. Yo voy a hacer que tenga botones de ayuda microcigrama para que pueda ayudar al estudiante. Y le doy enviar. Si no quiero, también le puedo quitar. Palabras incluidas. Vamos a hacer las palabras incluidas. Por ejemplo, a ver, vamos a añadir una palabra que diga. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer de animales. ¿Ya? León. Que tenga una descripción, ¿no? Es el, por ejemplo, es considerado el rey de la selva. Ahí está. ¿Ok? O puede ser de repente no un texto. No puede ser solo un texto, sino una imagen de repente. Yo le pongo ahí una imagen. O si no, le puedo poner un audio. ¿Ya? Puedo grabar un audio con mi voz. ¿Ya? Entonces, yo tengo estas tres opciones. Por ejemplo, en este caso, yo lo voy a dejar como texto. Lo voy a enviar. ¿Sí? Las tres las puedo hacer ahí. No. Puede ser una. Una. O bien elige texto, o bien elige imagen, o bien elige audio. ¿Una nada más? Una nada más. Para que me quede los 50. No. Es que tiene que agregar más palabras. En un crucigrama no solo hay una palabra. Hay varias. Por ejemplo, la primera palabra es león. Y aquí tengo que hacer otra perro, gato, gallina, qué sé yo. Porque ustedes pueden ver acá que se me va formando ya mi crucigrama. Ok, Liz. Ok. Entendido. Entonces, voy a añadir otra palabra. Por ejemplo, voy a poner, voy a poner, voy a poner, voy a poner, es el mejor amigo del hombre. Es el mejor amigo del hombre. Y le doy envío. Ahí está. Y ustedes pueden ver cómo se va, miren, se va generando automáticamente el crucigrama. Ya, nosotros ya no tenemos nada que hacer, solo escribir o añadir las palabras. Gallina, por ejemplo. Ahí lo ponemos. Pone huevos. El gato. El gato. A ver, vamos a poner el gato. Sí, solo lo que se ha mirado. Perdón. Automáticamente ya lo va armando el crucigrama. Sí, automáticamente. Ya no vamos nosotros a tener que estar buscando en dónde pueden entrar tal palabra. Aquí Educaplay lo está generando de manera automática. En el gato. Ya. Casa los ratones. Casa los ratones. Casa los ratones. Casa. Ratones. Casa ratones. Muy bien. Ya tenemos allí. A ver, ¿qué otro animal pueden poner? Y miren, va formando aquí. Ahí está. Gato, gallina, perro, león. Otro animal. ¿Qué más? Gato. León. Ya está gato. Ya está león. Está perro. Está gallina. Gallo. Gato, gato. Gallo. Gallo. A ver. Ponemos. Canta al amanecer. Ahí está. Nos falta para llegar a los 50 al menos, ¿ya? Por ejemplo, vaca. Conejo y colocarle su imagen. Quiero una imagen colocarle. Ya. Ahora conejo. Ahora conejo. Este. Nos da leche. Por ejemplo. Vamos a hacer de una imagen, ¿ya? Conejo, me dijo la mesa. Conejo. Conejo. Vamos a hacer de una imagen, ¿ya? Voy a buscar aquí conejo. Mi navegador. Conejo. Voy a descargar una imagen porque no tengo de conejo. Acá está. Clic derecho, guardar imagen, ¿cómo? Ese conejo está muy heredito. El de orejas paradas, el de orejas paradas. Ese conejo bonito para fijar, Nati. Vamos a guardar. Ese conejo. Conejo. Está viejo, vas a. Y ahora seleccionar archivo, ¿ya? Clic en seleccionar archivo y le damos clic en la descarga. Abrimos. Ahí está. Y luego enviar. A ver. Acá ahora dice conejo, ya no sale la descripción, si no sale la imagen, nada más va a salir, ¿ya? Miren, acá ahora ya no aparece ninguna descripción, si no dice ver imagen. Y acá en tipo dice imagen. Ahora sí. Aquí tenemos nuestro crucigrama elaborado. Mis, mis, antes que pase, ¿cómo lo puso la imagen del conejo? Vamos a editarlo. Aquí. Aquí elegí la segunda opción, el segundo cuadradito al lado de la T. Segundo. Y di clic donde dice seleccionar archivo. Busqué mi imagen, le di un clic y luego presioné abrir. Y ya, eso es todo. Luego enviar. Ya. Nuevamente clic, abrir y ya luego enviar. Mis, que le ponen enviar, ¿no? Cuando coloca una palabra también le ponen enviar. Enviar, sí. Ya. Entonces, miren, acá tengo yo el crucigrama, pero de repente no me gusta cómo se está viendo, ¿no? De repente no, no me gusta. Entonces le doy clic y nuevo crucigrama. Ya. Y este, Educaplay vuelve a cambiar algunas partes. Ya, ustedes pueden ver ahorita que ha cambiado algunas partes. Ya. Ha generado como que otro, otro crucigrama en otras ubicaciones. ¿Dónde le dio clic? Aquí, donde dice nuevo crucigrama. Ay, ok. Ya. Entonces, aquí le di donde dice nuevo crucigrama. Ahora sí. Ya pasé el 50%. Voy a escribir mis etiquetas. Como yo lo hice para alumnos de quinto grado de primaria y para comunicación, por eso parece lengua. Entonces, acá voy a poner el crucigrama. Ahí está. Ahí está. Ya está. Me faltaba solo una etiqueta. ¿Está? Ahora sí. Voy a darle clic donde dice previsualizar para ver cómo está quedando, cómo ha quedado el crucigrama. Voy a dejar que terminen los anuncios. Salta el anuncio. Ya está. Micrus y grama. Completa correctamente. Vamos a dar clic en comenzar. Ahí tenemos. Entonces, voy a elegir. A ver. Vamos a ver. Dice, canta al amanecer. Es el número 2. Voy a buscar dónde está el número 2. ¿Dónde está el número 2? Veo. A ver. 6, 2. Acá está el 1 y el 2. Acá está el 2. Canta al amanecer. Ya. Entonces, tengo la opción. Pista, letra. Pista, palabra. Ya. Nosotros le habíamos dejado que muestre pista. Si no queremos, le podemos quitar. ¿Recuerdan? Entonces, como yo sé, voy a poner aquí gallo. Gallo. ¿Usted le pone, no, Miss? Yo le escribo. Yo le escribo. Yo le escribo con mi teclado. Lo estoy escribiendo yo. Ya. Una vez que he escrito, le doy clic en comprobar. Nada. Porque no he terminado. Ya. Mi primer intento. Entonces, ¿qué me falta? El 2. El 3. Ahí está. Así sale la imagen, mire, Miss. Ya. Solo sale la imagen. Quiero pista de letra. Me sale la C. Entonces, puede escribir conejo. Ya está. El 1. Canta al amanecer. Pista, palabra. Gallo. Ahí está. Pone huevos. Pista, palabra. Gallina. Ahí está. Ya. Debemos de tener cuidado cuando ponemos las pistas. Si lo habilitamos. Porque a las pistas palabras, muestra toda la palabra en sí. Te la da. Ya. En todo caso, sería no ponerle pistas para que el alumno no tenga esa opción. Claro. Y ¿dónde se eliminan las pistas, Miss? ¿Cómo se hace para eliminar la pista de la letra, de la palabra? Porque si él da la descripción. Ya. Claro. Entonces, para eliminar la pista, mejor amigo del hombre. R. Y me falta el 5. Termino aquí. Cazarratones. Gato. El 7. Es considerado el rey de la selva. Leo. Ya está. Ahora sí. Comprobar. Bien. Y ya tenemos nuestro. Ahí está. Todas las. Nuestra cursiva. 75. 75 puntos. 75 puntos porque me demoré mucho. Miren. Dos minutos. Mucho me demoré. ¿Ya? Entonces, ¿dónde configuramos el, las pistas? Acá. Botones de ayuda. ¿Ya? Los botones de ayuda que estén visibles. Entonces, acá vamos a editar. Botones de ayuda visibles. Entonces, yo le voy a poner ocultos. Ocultos. Y envío. Ocultos. Ocultos tiene que aparecer. ¿Ya? Yo los había dejado visibles para poder mostrarles a ustedes. Ahora sí, están ocultos. Entonces, si yo previsualizo. ¿Ya? Comenzar. Ya no. Miren. Ya no tengo ningún botón. Ninguna pista. El estudiante va a tener que escribir dependiendo de la descripción que nosotros hayamos dado, ¿no? Ya, solo aparece eso. Ajá, solo aparece eso. Ya. Bien, entonces, de esa manera nosotros trabajamos con el crucígado. ¿Ya está? Ahora sí podemos publicar actividades. ¿Ya está? Ahora sí aparece en verde. Mi actividad ha sido publicada. Puedo salir ya de acá en la personita. Y tengo tres actividades en mi cruz, en mi, perdón, en mi EducaPlay. Ya tengo un crucigrama, tengo para completar y tengo adivinar. ¿Ok? La siguiente actividad. Vamos a ver. Aquí. Ya está. La siguiente actividad. Nuevamente estamos acá, nos habíamos quedado. Vamos a dar clic en crear actividad. La siguiente actividad es un diálogo. Ya. Esta opción de diálogo creo que les va a ser de mucha utilidad a las mises de inglés. ¿Ya? Porque esto más que un juego o un calificativo, el estudiante, para tener un calificativo, perdón, el estudiante, el estudiante, el estudiante solo va a escuchar lo que la profesora le va a decir y la parte en la que él va a tener que repetir. Ya es un diálogo. Ya es un diálogo. La profesora de inglés creo que hacen ese tipo de diálogos para que los alumnos. Mis, mis, antes que continúe. Mis, mis. La profesora Flor Rodríguez está solicitando que lo acepte, dice. Se fue y salió del internet. Sí, pero. Ella ha escrito que usted lo acepte, dice. No sé. No me aparece. Flor Rodríguez, doy cochea. Se le ha ido el internet y está solicitando que usted lo acepte nuevamente, dice. No me aparece solicitando permiso para ingresar. Entonces, vamos a continuar con esta actividad para que ustedes puedan ver y ya le puedan encontrar la utilidad dependiendo de sus áreas, ¿no? Entonces, es un diálogo. Voy a poner mi diálogo. Ahí está. Y lo voy a dejar, a ver, que pondré este. Practica, escucha y practica. Escucha y practica. Voy a ponerlo, a ver. Para niños de tercer grado. Ustedes lo ubican en el área que, en el grado que necesiten, ¿no? Voy a ponerlo en arte y arte. Y le doy en siguiente. Ahí está. Voy a cerrar esto. Ya está. Pregunta, diálogo, dice. Esta pregunta o enunciado aparecerá en la parte superior de la actividad. Mostrar el texto de los diálogos y el tiempo en segundos que se dará entre las secuencias de diálogos. Entonces, toda esta parte la vamos a editar. ¿Ya? Dice, pregunta, diálogo. Ustedes le pueden poner o agregar alguna otra cosita. Ya depende de usted. Mostrar el texto, sí. Por ejemplo, yo quiero que me muestre el texto. Y tiempo entre secuencias que sea de un segundo. ¿Ya? Y le doy en enviar. ¿Lista? Ahora sí. Voy a elegir, por ejemplo, los personajes. Por eso les digo, este es un diálogo. Ya pueden haber dos, tres personajes. Cuatro ya. Depende de ustedes. Antes que continúe, ¿podría regresar, por favor? Ah, sí. ¿Deregresar, por favor, al inicio? ¿Aquí? ¿Datos generales? Sí, sí. Ahí iniciamos. Ya. En datos generales vamos a dar clic. Por ejemplo, esta actividad solo tiene dos pasos para editar. ¿Ya? Solo dos pasos. Miren, esta es más pequeñita todavía. Personajes. Vamos a dar clic en editar. En la primera, en datos generales. Y dice pregunta. Ustedes van a poner ahí diálogo de, no sé, de inglés. Diálogo de arte. Diálogo por el día de la mamá. Ustedes le pueden modificar allí. ¿Ya? Mostrar el texto. Sí. Por ejemplo, yo quiero que me muestre el texto para que el alumno vaya de repente. Como son alumnos de tercer grado, creo que le pusiera. Voy a ponerle de segundo o de primero. Para que el alumno de repente me practique la habla, ¿no? De repente. Entonces. ¿Cuánto tiempo que dure entre secuencias? O sea, que pase de un personaje a otro. Voy a poner que un segundo. Y le doy en enviar. ¿Ya? ¿Le dio enviar? Ajá. Le di en enviar. ¿Ya? Entonces, acá me voy ahora a la opción de personajes. ¿Ya? Acá puedo tener dos, tres personajes. ¿Ya? Depende de mí. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer aquí. Una secuencia de papá, mamá, hijo. ¿Ya? Se me ocurre. A ver. Algo sencillo. Una secuencia de papá, mamá. Aunque no me va a llegar a los 50%, creo, pero le vamos a hacer papá. ¿El papá va a ser el usuario? Es decir, ¿va a ser el estudiante? No. No va a ser el estudiante. ¿Ya? Entonces. Vamos ahora. Vamos a marcar en no. Y vamos a seleccionar una imagen, un archivo de un papá. Entonces, voy a buscar aquí. Papá. Vamos. Ahí está. Papá solito. Bueno, pues pondré este. Ya lo voy a descargar. Guardar imagen. Ahí está. Estoy descargando. Y ahora lo voy a seleccionar archivo. Descargas. Clic. Y abrir. Y enviar. Ya está. Ahí está. Mi imagen de papá. ¿Ya? Entonces, ya tengo aquí. Si quiero editarlo, ya pues, lo edito nuevamente para cambiarle de repente de imagen. ¿Ya? Entonces, ahí está. Lo edito y envío. Mi primer personaje. Voy a añadir otro personaje. Voy a añadir a mamá. Es el usuario. Es el usuario. Es decir, es el alumno. No va a ser el alumno. Uy, no tengo la imagen mamá. Voy a poner una imagen de mamá. Ya, entonces. Vamos a poner la imagen de mamá. Guardar imagen como. Guardar. Ya está. Y ahora sí voy a seleccionar la imagen de mamá. Enviar. Uy, lo edité acá que papá era el usuario. Perdón. No. Voy a volver a escoger la imagen de papá. No me había dado cuenta. Ya está. Voy a añadir ahora el personaje, por ejemplo, de hijo. Este sí va a ser el usuario. ¿Ya? Me voy a poner aquí un hijo. Usuario. Un hijo. ¿Ya? Por ejemplo, este. Ya lo voy a descargar. Voy a guardar esta imagen. Ahí está. Y en hijo. El hijo va a ser. Va a representar al estudiante. Ya, entonces el estudiante va a ser el papel de hijo. Y me voy a seleccionar el archivo. ¿No? Le doy clic. ¿Lo puede aumentar tío? Tío. También le podemos agregar tío. De repente. ¿No? Ya ustedes pueden elegir los personajes que. El papel que va a jugar el estudiante se le coloca ahí. Puede ser el tío. Claro. El papel que va a jugar el estudiante le colocan ustedes que sí. Y al resto le ponen que no. Ya. Ya. Así el estudiante sea el abuelito o lo que sea. Ustedes ahí le ponen sí. Por ejemplo, en ese caso yo le he puesto que el estudiante va a ser el hijo. Pudo haber sido la mamá o pudo haber sido el papá. No hay problema. ¿Ya? Miren. A más este personaje es mucho más se va a mover esta agujita. ¿Ya? Ahora sí. Secuencia de audios. Vamos a darle. Vamos a añadir el texto del papá. ¿Ya? Entonces a ver qué va a decir el papá. A ver. Buenos días familia. ¿Cómo están el día de hoy? Por ejemplo, ¿no? Días. Días y está. Ahí está. ¿Ya? Ese es del papá. Podemos grabar. Puede grabar audio. Vamos a grabar un audio. Por ejemplo, si no tenemos la pista, ¿no? La pista de lo que habla el papá. Vamos a grabar un audio. Entonces vamos a decir el texto. El texto que hemos escrito. En este caso, de repente, si le hacen las misas de inglés, pues acá lo pondrán el texto en inglés y ellas dirán la pronunciación, ¿no? Le voy a poner en récord. Buenos días familia. ¿Cómo están el día de hoy? Creo que acá me faltó un signo de pregunta. Ahí está. Acá también. ¿No? Para el que tenga. Lo puedo escuchar y si no, de frente le doy en subir. Ya está. Y envío. Ya tiene texto el primer personaje. Papá. ¿No? Entonces voy a volver a añadir otro audio. Y voy a hacerlo de nuevo. ¿No? Entonces, no sé ver la mamá qué va a decir. Buenos días. José. Pongámosle que se llama José el papá. Todo bien en casa. Por ejemplo. Entonces también vamos a grabar el audio, ¿no? Buenos días, José. Todo bien en casa. Y ya. Subir. Por ejemplo. Ya. No se me ocurre otros personajes. Mis. Ya está. Tengo mi audio. Miren, con el segundo audio ya subí a los 50. ¿Ya? Entonces me falta el tercero. Que va a hablar el hijo. El hijo. Mi papá. ¿Cómo te fue en el trabajo? Me sale encima de preguntar. A ver, de repente. Yo hice todas mis tareas. ¿No? Por ejemplo. Entonces también va a tener que ser grabado el audio del personaje del estudiante. ¿No? Papá, ¿cómo te fue en el trabajo? Yo hice todas mis tareas. Y le damos subir. Y luego enviamos. Ahí está. Ahora sí. Tenemos allí nuestro sábado. Si por algún momento o por alguna circunstancia se equivocaron. Y primero tenía que ser el hijo y después el papá y después la mamá. Entonces con estas flechitas lo pueden mover. ¿Ya? Lo pueden subir. Por ejemplo, mamá. Podemos bajar. Y va a quedar al final y segundo el hijo. ¿No? O la podemos subir. Y también lo podemos mover ahí los personajes. ¿Ya? Entonces aquí nosotros podemos mover. De repente nos equivocamos al poner la secuencia. Lo podemos mover desde esta parte. Ahora sí. Ya tengo mi diálogo. Voy a. A mis etiquetas. Acá voy a poner diálogo. 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 Ya está. Ya está mis etiquetas. Desapareció el color rojo. Ahora sí. Voy a. Revisualizar. Ahí está. Ya. Entonces. Aquí. Comenzar. Y acá. Tenemos dos opciones. Frase por frase. Y comenzar a reproducir todo. ¿No? Entonces. Frase por frase. Buenos días familia. ¿Cómo están el día de hoy? Ya ahí tenemos que dar clic en siguiente. El alumno pues tendrá que repetir si es que les toca esta parte. ¿No? Y si no le toca no va a repetir. Entonces. Bien. Buenos días José. Todo bien en casa. Siguiente. Papá. ¿Cómo te fue en el trabajo? Yo hice todas mis tareas. ¿No? Entonces. Ahí tiene que. Otra vez. Si quiere el alumno nuevamente repetir. Va a tener que presionar aquí. Ahí sí. Papá. ¿Cómo te fue en el trabajo? Yo hice todas mis tareas. ¿No? Entonces. Y si quiere que se reproduzca todo. Pues lo va a reproducir. Buenos días familia. ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días José. Todo bien en casa. ¿No? Y acá a vuelta tendría que responder el estudiante. ¿No? Papá. ¿Cómo te fue en el trabajo? Yo hice todas mis tareas. Entonces. Este. Dialogo. Más que un. Más que una actividad. Para obtener puntos. Porque no se ve en el puntaje. No se ve el. Tiempo. No hay dónde terminar. Es como para que el alumno practique. ¿No? Para. Más. Más práctica. Porque este. Sí. Esta actividad. En lo que es. Educaplay gratuito. No tiene la opción de. Ejecutar. O comenzar. Enviar. Para. O finalizar. Para que. Finalice. Entonces. El tiempo va a seguir pasando. Y la pantalla no se va a ir modificando. Ustedes pueden ver aquí. ¿No? Entonces. Dígame. Es una pregunta. O sea. ¿Cómo es que va a pasar el diálogo? El estudiante le va a dar clic. No puede pasar de una manera automática. Los tres. En donde está la opción de comenzar todo. Allí. Buenos días. Familia. Allí los tres personajes empiezan de manera automática. Y cuando le toque al niño. Allí. Ese. Ese audio se silencia para que el alumno practique. Lean lo que le toca. La parte que le toca. Ok. Es que eran ahí todos. Muy bien. Ahora te toca a ti. ¿No? Y él tiene que. Exacto. Ya. Entonces de repente. Eso no es un juego. Un juego. No. De compensación. Diálogo. Diálogo. No. Claro. Es como un diálogo. Pero no tiene la opción para terminar la puntuación. O sea. Terminar el juego. Ustedes pueden ver aquí. El estudiante se va a quedar allí. Es simplemente como para que él practique. ¿Entiende? O sea. No tiene como las otras actividades que nosotros le dábamos finalizar. Comprobar. Comprobar. ¿Era? Le damos comprobar. Y este. Salía la puntuación. En este caso no. No tenemos ninguna opción para puntuación. Esto es más como una práctica de diálogo. ¿No? Que lo pueden trabajar ustedes en clase. Claro, Miss. ¿Era? Por ejemplo. ¿Le podría colocar más participación al? Claro. Si le puede agregar nuevamente. De repente. Si necesita más. Añadir más texto. Más audio. Va a seguir agregando. No hay problema. No solo va a hablar una vez el papá. Una vez la mamá. O una vez el hijo. Sino que puede seguir agregando más. En ese caso tendríamos que colocarle el texto un poquito más largo al usuario. Claro. Puede ser el texto más largo al usuario. Ya dependiendo de cómo ustedes lo vayan a trabajar. ¿No? El papel protagónico al usuario. Dijimos que el estudiante practique. Claro. Y dicen que otros personajes. Pero al usuario. Ajá. Y como voy escuchando la pronunciación y todo. Me parece que le va a encantar. Claro. Esto más para inglés, ¿no? Está bonito para inglés. Claro. Para inglés. O de repente. Si hay algún profesor de arte o comunicación. Quiere hacer de repente algún diálogo. Alguna representación. Claro. Alguna representación. Entonces lo puede trabajar, ¿no? Claro. Puede hacer un sketch, ¿no? Claro. O un sketch, algo así, ¿no? Y como estamos de manera virtual, pues que hablen, ¿no? Que le den la entonación, qué sé yo, ¿no? Esto es como un libreto. Para que pueda ensayar, practicar, ¿no? Claro. Algo así. Como si fuera un libreto que ellos van a estar practicando, ensayando, ¿no? Claro. No tengo que practicar, no tengo. Ok. Ahora sí, puedes practicarlo. ¿No arme? Ajá. Claro. Entonces ahí sí ya pueden utilizarlo para que hagan sus diálogos, para que practiquen y todo eso, ¿no? Ok. Entonces. Puede hacer también para que el alumno se mejore en cuanto a su léxico y conversación de diálogo, ¿no? Para que tenga facilidad de palabra. Para que tenga facilidad de palabra o para que a veces, habemos algunos que no respetamos a veces los signos de puntuación en la lectura y por más que somos a veces ya grandecitos, ¿no? Entonces también eso les puede servir de repente para que hagan sus pausas en las comas, para que practiquen, escuchen a la persona que está leyendo, cómo lee. Entonces para que él también pueda un poco imitar eso, ¿no? Lo pueden utilizar en distintas formas esta actividad, ¿no? Bien. Entonces, hasta aquí. Profesora, disculpe, en ese lanzo se me fue el internet. ¿Cuál era el ícono para marcar ese tipo de actividad? Diálogo. En el cuadrito que usted seleccionaba. Nada más diálogo. Ahí dice diálogo, ¿no? Sí. Ahí usted pone el mouse encima del... Ahí están los muñequitos, ¿no? Sí. Ya está al costadito de crucigrama. Ahí están los bubbles también. Ahí están, miren, sí. Estos iconitos están. Ahí un verdecito, un celestito y están con sus globitos. Y para iniciar vamos a editar inmediatamente. ¿Para qué, Miss? Para iniciar, para continuar, pues. Le colocamos diálogo y luego editar para poder agregar los guiones. Claro, tiene que editar todo el contenido. Pero primero tiene que llenar el título, tiene que llenar la descripción, tiene que llenar a quién va dirigido. Si va a secundaria, no hay no especificado, pone ahí no especificado. Y luego ya viene a esta ventana. A editar y ahí ya empieza. A editar todos. A editar el tiempo, cómo va a estar visible. Y a insertar los personajes y a insertar el diálogo. No el texto que va a tener cada personaje. ¿Ya? Entonces, nada más. De ahí, no se olviden sus etiquetas. Y ahora que me toca, como ya previsualicé, ya vi cómo está, puedo publicar mi actividad. Publico mi actividad y ya está. Ahora sí, desapareció el marco rojo. Ahora sí, le doy clic aquí. Ya está. Ya está. Miren, ahora tengo cuatro actividades. El día de hoy hemos hecho cuatro actividades. Adivinanzas cortas, la adivinanza al de completar, el de crucigrama y el de diálogo. Ya tenemos cuatro actividades que hemos creado el día de hoy. Hasta allí, ¿alguna pregunta respecto al diálogo? ¡Vamos! ¡Vamos!